De esta manera, vamos a darle inicio a lo que es el live, la función, The Urban Flow 507 junto a los guanacheros, tú sabes, teníamos un rato que nos tirábamos na' pa' la calle, oye, lo que viene. Vamos a iniciar con esto, y yo, ¿quién manda? Desde chiquito yo tenía mi cañón, mi vieja a mí me dijo, pórtate bien, por favor. Pero vieja, ¿cómo tú quieres que yo me porte bien? Si hay manes por ahí que quieren metérmela a la cien, estamos viviendo un tiempo de fonta. Ey, la gente que le gusta la música de Denja, ¿tú sabes qué es lo que es? Vamos a iniciarlo así de esta manera, se va a decirle con calma, ¿tú sabes? ¿Qué es lo que dice el rastro Alberto, tú sabes? ¿Qué es lo que dice la ratita? Tú le disparas al boy en su chef, tú sabes, tú en construcciones, remodelaciones, servicios múltiples, el día, papá. Y este es el rastro Pedregal, respeto a Máximo, tú sabes, patrocinadores de toda esta vaina, dice. ¿Qué es lo que dice el hermanazo del Joby, respeto a Máximo, compadre? Oye lo que viene, Joby, oye lo que viene. All right, dame a repetir el correo. I'm sorry mama, no quise hacerte daño, pero siempre seré un bad. Guay moriré disparando yo mi caño. This me hot. Y estamos en el 2007. En la calle sigo hot y todavía tengo rastro de flow. Siempre me besé la hi-fi, hasta la muerte. Directo al hueso, tú sabes que es lo que es. En la calle sigo hot y todavía tengo rastro de flow. Siempre me besé la hi-fi, hasta la muerte soy un cast of all life. Protéjeme, Dios mío, del enemigo. Todos ellos me apuntan a mí. Se salta, Gustavo, oye lo que viene cayendo. Vuelveme una así y poneme yo mi pantalón caqui. En mi cintura caminando. ¿Quién es el tomo con la mano arriba? One, two, three. Se quede. Un día motro se haudio, salí por ahí. Con la nueve y la UCI y un big maletín. No, mi gente, Tatare, mi gente, Facora, mi gente, San Miguelito. Que es lo que es mi gente, la 24, respeto. ¿Qué es lo que dice el DJ Darío? Respeto máximo, que es lo que es Guadachero for Life, tú sabes. Cabeado de comer, mantequilla de maní. Entrega el fucking botín, pasa el fucking botín. Entrégalo da 20 y entrégalo da 100. Y dile al gerente que se agache también. Que el primero que se mueva se la mejor. Y dice así, niño, aquí, mamá, no, mamá, no. Que te incluso respeta. Dile a tu banda y a tu. Dale, dale pulo, dale pulo, dale pulo. Up to the time, timeless. Oh, Dios, que estás en los cielos. Cielo santificado sea tu nombre. Creo en ti, no creo en ningún hombre. Sabe cómo movemos. Esto es Esquieta en Cruz o respeta. Dile a tu banda y a tu crew. Dile que no se meta. Esquieta en Cruz y respeta. Dile a tu banda y a tu crew. Que no se meta lo que quieren. Cucha, cucha, cucha. En la cara, en el pecho, leje. Que se desangre y su cerebro explote en el aire. Cucha, cucha, cucha. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Yo soy el padre. Que me traigan el fucking granáver. Ya tú sabes, servicio múltiple. Elía, papá. Tú eres remodelaciones. Es lo que dice Diego Cuervo. Cucha, cucha, cucha. Brisa y respeto. Cucha, clómate, cucha, clópele. Cucha, clópele, cucha, clópele. Suelto un tiro con la S de escopeta. Miente de Colón, oye lo que viene. Miente de Colón. Dile más cerca a Navidad y Santa Claus tiene un regalo. Si abren el regalo pueden bombo, clap, man. Puedes botar tu casa o puede ser alarma falsa. No confíes, ¿qué te pasa? Siéntate y llama a la NASA. Diles que te traigan guieso, medicina alcohólica. No confíes, no confíes, no confíes. Rafa, Rafa, de bala. Rafa, Rafa, de bala. Rafa, Rafa, de bala, linfa. Más voy a matar a ese pusi en seguida. Rafa, Rafa, de bala. Creo que ahí se miente Monterrico por ahí. De bala. Estamos activos, tú sabes. Rafa, Rafa, de bala, linfa. Más voy a matar a ese pusi en seguida. hoy en la tata en la ciencia que penetran bala y cae el cuerpo muerto de bala no hay animada si no te viene a mi casa es inmenso, viva su vida esto viene arriba porque no se va de la barriada me tienes cansada ya te voy a echar la policía que vengan como quieran todos ustedes luchan y su madre hago lo que me da la gana desde la mañana empiezo a fumar marihuana hago lo que me da la gana no me da la gana que no me dejes fumar marihuana desde el temprano de la mañana empiezo a fumar y ni siquiera me acuerdo el desayunar vamos a seguir tirándome a plenita tú sabes ¿no? que le salen para acá DJ Junito Arancha junto a DJ Alexander sana, 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 sana en el ghetto muere uno every day es el bad boy que te canta otra vez no te salvará el culito tú ves mataron como a 20 les digo yo detente se están muriendo gente culpables se inocente vamos el tiempo a la escuelita tú sabes ¿no? que penetran de repente este es para el que sabe no para el que quiere la biblia y abre su mente hay guerras enemis y nadie cree en polis hay manes que hablan shit y yo no creo en bullshit yo he visto a muchos que suplican y hasta mamandic y en la calle tú lo ves y que huevo vi de alas de papel diciéndole a él que tú matas y asesinas y que tú eres un cruel muchos con suavitud se le riza la piel cuando lo prenden con gasolina de la piel se están poniendo mal y eso no está bien los pesillos mueren con barra oye lo que viene cayendo celeta estamos listos vámonos 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 vamos a tener repeto máximo por ahí a la gente del taller la suegra tú sabes ¿no? repeto máximo ya tú sabes mantenimiento para todo tipo de autos ya tú sabes ¿no? viene más plena viene más plena viene más plena inicia así un pequeño empezado al mejor al mejor del gato tú sabes el rey de llamar tú sabes que es lo que es asesino en el mismo tenía rato que no escuchaba un especial para este señor lo que viene en plena tras plena no, 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 no wey asesino manda la ronda manda la ronda manda la ronda que estamos secos por acá en controles tú sabes que es lo que es también el estudio secreto de los guanacheros toda la gente de Urban Flow que es lo que es la página de los mejores mixers como un batman no voy a correr porque en esta bronca me van a... tú amiguel miente curundú respeto a Máximo tú sabes miente la capital que es lo que es parecer como un batman ey jovi estamos activos tú sabes en esta bronca me van a reconocer como un goldman yo demostraré que ellos son una loca miente Concepción miente Concepción que es lo que es si no tengo talento que te falta que me regó desaparezco y me aparezco y vengo con ¿Quieres más pleno o qué? escuchamos amigos lo que yo digo y ponme mucha atención y estamos listos 1, 2, 3 inicia así Mami si te entregas a mí te prometo yo a ti que seremos felices mi vida mami si me lo das a mí te prometo que sí que seremos felices mi reina mami si te quedas aquí promete que así seré una buena yo quiero saber dónde están mi gente del gueto mi gente que le gusta la plena la chacalería la demencia que es lo que es así Madafocote no tiene style ey es que se crucen los metrallos guay randas de tiro volar la encienda en el boom ey party boys Madafocote no tiene style es que se crucen los metrallos friend randas de tackle me cambié a un rato dale pulo 10 dale pulo 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 me cambié a un rato super buen bikini randas de mané me odillo diale tirando botellas como manzana diale me reventaron con randas de botella en mis pies ring bad man te dispara en la gel se me pierde solo y no con randas de mané su te para el día que me herida se sale busco randas de botella y cortarla en mis pies ring bad man te dispara en la gel este es una trae otra dj golpea dale golpea dale golpea y como murió el complejo con la leche encima y como va a morir el león pa mi con el huevo encima na 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 dice que yo digo que yo son uno pa encima no aguanta la guerra y yo y como muere el confle con la leche encima abrieron la tumba de tutankamun y salieron todos los que adentro oh na 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 mi cañon yo tendre que pelar porque se comportan como una fucking dial como alguien ya no hay desde que me fui ya no están en na y ya no hay quien está ni yo y yo la gente del to miente ese 3que lo que yo con la señal del gol dice así que te saludo pa los guays del ton Que no soportan oír reggaetón El día que yo venga le daremos el don Hay que en la capital y en la ciudad de Colón Cuando yo prendo la radioestación Pienso que van a poner mi canción Ponen a los bolicos a cantar ¡Viene con Bifia! Apágame la luz ahí Esta vaina es plena serie Lo que están ahí arriba Lighter, encendedor, celular, lo que sea que prenda Respect a toda mi gente del ghetto que se encuentran en el área Respect ¡Manda! ¡Funeral! ¡Funeral! ¡Bien ya! ¡Se formó la Brinca N en la Emensia! ¡Oye! ¡Fuera! 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 ¿Qué más tú tienes, Díos? ¡Dímelo! ¡Mista Bom-Bom! Si quieren guerra contra mí Morina, mis enemis Ella es de Prima en Life Después Dos, tres, cuatro años Los guaracheros están Inactivos Hicimos la fusión con la gente de Urban Flow, ¿tú sabes, no? Yeah, Alexander Pityway Juntos, Unite, Guanacha Se llama W.R.P.K. Este pequeño en vivo lo estamos haciendo Para los conocedores del reggae Del ghetto, ¿tú sabes lo que es? Están conmigo Están preparándome soldados Y se preparen Abunden Disparen Quieren war Vamos de un beso al war Espero que no haya nada Viene más Comando Yo soy tu ángel Dale puló Dale puló Esa es la plena La Yale Comando Yo soy tu ángel Tu amiguito El que te soba Con el dedito Mi hermano soy Giovanni ¿Qué es lo que dice Giovanni? Repete, máximo Me aparezco Miente Concepción ¿Qué es lo que es? Soy el ángel Y tu amiguito El que te soba Con el dedito Y si me tiras Tu rapeíto Yo te contesto En un momentito You know we don't play Y en Yaman Japanese You know we don't let down En el norte Y en el east Huevos Rantantes So Yo no sé por qué es eso A ellos les duele Cada vez que ven Nuestros videos En la tele Pura rabia Y pura envidia No tienen ¿Será que mi estilo A ti te vuelve crazy? Yo no sé Por qué siempre A ellos les duele Cada vez que ven Nuestros videos En la tele Pura rabia Y pura envidia No tienen ¿Será que mi estilo A ti te vuelve crazy? Yo sé que ¿Ah? De la instrumental Corriendo Dejame quitarme las camisas Dacu ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Ah? De ahí ¿What? Ey me gusta Porque la gente La está pasando bien La gente la está pasando bien Sin problema Tú sabes cómo es la vuelta La noticia Están buscando A quien capaz Dicen que vendo kilos Que soy asesino Y me quieren arrestar Escuchen muy bien Lo que les vengo a decir Yo no me voy a reír Yo sé muy bien Que todos piensan en mí Pero te juro que se van De los guanacheros Juntos a la gente Ahí urban En la radio Empezó a buchichear Cuando se acuerdan De esta vaina Para ver Estamos listos Niños aquí Inicense ¿Sí? Ay, qué, qué Guerra 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 La suegra Claro que sí Yo soy el hitmaker Yo soy el hitmaker Estamos en tiempo de pandemia, tú sabes Este 2021 no hay carnavales No hay desfiles, no hay nada Pero bueno, vamos para encima Oye lo que viene, oye lo que viene cayendo Estamos listos, y yo que Vámonos, 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 vámonos Mátalo rápido como un juego el domino Tira tu ficha porque siente lo tengo yo Entre más años que pasa vengo con más flow El pueblo sabe bien que tú no aguantas ningún round Tírame, tírame, sigo controlando el show Me siento total listo, tú me equivocas ¿Cuándo está listo? ¿Cuándo está listo? ¡Suéltalo! Y yo me siento Con mi cabeza en mi sky En high tunes Viene con bifia Y yo me siento Y yo me siento Y yo me siento Y yo me siento Y esto es así Y yo me siento Con mi cabeza en mi sky En high tunes Estoy Y yo me siento Y yo me siento Y yo me siento ¿Están viendo algo por ahí de la tanda del bus? Vamos a ir subiendo con eso, ¿sabes? Policía no me toco Yo estoy bueno, yo no sé por qué, loco Como en el pantalón se nota un pulso ¿Se nota algo en el pantalón o qué? Cha, cha, cha Las gales dicen que yo estoy bien bueno No sé que las gala a mí me ven Solo porque tengo cuerpo ya estoy bueno No sé que las gala a mí me ven Las gales dicen que yo estoy bien bueno No sé que las gala a mí me ven Solo porque tengo cuerpo ya estoy bueno No sé que las gala a mí me ven Se prepara el DJ, se prepara el DJ Oiga lo que viene Cuando tú quieras, nigga One, two, three, que que No te hago el que pueda Anda con uno, dos, tres, cuatro manos al mismo tiempo Gracias Nosotros no hablamos mentira Nosotros hablamos lo que es Nunca debiste meterte con Dienja y con Yapa Hasta la comida que ella te guardó Uno, dos, tres, cuatro Nenena Vigo pa' los llantas y pa' todos mis fanatis Los manes que no creen en pocos ni en facis Me fuiste pa' Colombo y lleno al guay del taxi Porque a tú ya le bajaba el panty Tú pones el billete, el barbarazo come gratis Controla tu mujer hasta tu carro y tu shanty Te pones pa' tu ropa, tu colonia, hasta tu jacket Voy a hacer que tú me cojas panicas Haciendo pa' pelear pa' el chile Ya lo temí Y tú ya la muevo Mando el taxi Mando el taxi Tiene en tu shanty Ella está legado Porque él está pendiente a tu yal, ¿tú sabes, ah? Perdón Ey, Sander, dale, no, pa' de métele pifia, pa' de métele pifia ¡Foco! ¡Foco! La Huda Perdón 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 de la gacha ¡Me auspito! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Qué desguerra! Y cuando se fue de war Cuando se fue de war Cuando se fue de war No quiero huir, I'm sorry Y no quiero huir Alba, alba, alba Y volviando Hablando con cualquiera Hablando con cualquiera Estaba que cuera de barba y 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